Bienvenidos a un nuevo diario de turismo, como siempre en este último tiempo, haciéndolo de manera remota, con notas muy destacadas que vamos a tener en el día de hoy, con notas que hemos realizado en esta semana, y también todo contenido actual, todo contenido nuevo, y por supuesto, información de los distintos ámbitos de la actividad turística, como cada semana realizamos aquí en nuestro programa, vamos ya con programa 318, acabamos de cumplir 6 años en el aire, y como siempre aquí de ECO y Medios AM 1020, nuestro programa empieza de esta forma. Vamos con noticias destacadas de esta semana, Aeropuertos Argentina 2000 facilita logística a la Cruz Roja Argentina para la importación de insumos, Cruz Roja Argentina Internacional, perdón, Cruz Roja Argentina, contará con un espacio físico de 860 metros cuadrados en la terminal de cargas argentina, además de tecnología y operarios para facilitar la importación de insumos para combatir la pandemia. TCA es la unidad de negocio de Aeropuertos Argentina 2000, que brinda servicios de almacenamiento y logística integral a los agentes de comercio exterior que importan. Lufthansa Group concluyó exitosamente el programa de vuelos de repatriación, este 20 de abril, el último vuelo de repatriación programado para ciudadanos alemanes y europeos llegó a Frankfurt desde Lima, Perú, complementando de esta manera el exitoso programa de vuelos humanitarios de Lufthansa, gracias al cual 90.000 viajeros regresaron a casa. Además operó 94 vuelos especiales de cargas con suministros de ayuda. Tucano Tours está generando un importante mensaje en estos días en redes sociales dirigidos a líneas aéreas, colegas y agentes de viajes, incentivando a trabajar juntos para levantar entre todos a la actividad turística. Propone comunicar cada una de las promociones que las aerolíneas realicen a los pasajeros y a las más de 1.200 agencias de viaje minoristas con las que opera. Se dispone a concretar capacitaciones y ofrecer las mejores condiciones de trabajo y tecnología para los agentes y trabajar con competidores y proveedores en pos de la industria turística. En cuanto a las capacitaciones, la próxima será de Euro Oriente y el Enic Travel, esto es el día jueves 23 de abril a la hora 10. Esto para capacitaciones de Turquía y de Grecia. Avianca genera contenido de interés general y entretenimiento de sus redes sociales. Ante la imposibilidad actual de volar y de acumular millas, todos los socios élite podrán mantener vigente el estatus ganado el 1 de marzo del 2019 hasta el 31 de enero del 2022. Todos los cambios en boletos adquiridos con millas estarán exentos de cobro de penalidad. La expiración de las millas que vencían entre el 1 de abril y el 31 de diciembre del 2020 se pondrá en pausa. Somos el Diario de Turismo, tenemos la primera de las notas que realizamos esta semana. Vienen unas capacitaciones, ya comenzaron algunas capacitaciones muy pero muy destacadas que está realizando Palladium Hotel Group y tuvimos la posibilidad de conversar con Verónica Armani, directora comercial para Conosur. La escuchamos. Estamos en el Diario de Turismo, estamos en Ecomedios AM 2020. Vamos a estar hablando de una cadena internacional de hoteles realmente fantástica, con mucha actividad siempre, con muchas novedades. Y en este tiempo tenemos la posibilidad de estar hablando sobre capacitaciones que están realizando durante el mes de abril y mayo. Estamos con Verónica Armani, vamos a estar hablando de eso. Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Me alegro mucho que podamos tenerte aquí en el programa. Y bueno, como siempre, Palladium genera mucha actividad, como decíamos recién, y es una muy buena iniciativa de generar capacitaciones. Exactamente. Nosotros tenemos un lema que hemos instaurado a partir de ahora, un poco de la recesión de actividades, que es late check-in, ¿no? Late check-in significa que atrases tu check-in en el hotel. Ante la situación, te invitamos a que la naturaleza, la playa, nuestras propiedades, van a seguir estando. Así que queremos como que atrases el check-in. Si tenías pensado viajar ahora, lo puedas llegar a hacer en el segundo semestre. Y como estamos un poco invitando a esto de atrasar el check-in, también queremos con las agencias de viaje y los operadores, clientes nuestros, organizamos un ciclo de charlas y capacitaciones. Y de diferencia de charlas y capacitaciones, porque las mismas, bueno, transcurre, como tú dijiste, durante abril y mayo, y tienen como diferentes temáticas, ¿no? Primero es un poco ahondar en nuestros productos, en nuestras propiedades, que tenemos en toda América, pero también ahondar un poco en las necesidades que existen también de los clientes, ¿no? De las agencias de viaje y los operadores. Entonces también me echamos con talleres para tomas de decisiones, o talleres para resoluciones de problemas, o talleres para afrontar crisis, y después ya en mayo vamos a tener una charla que ya es sobre planificación, ¿sí? Un poco cómo comenzar de nuevo, cómo tener un día cero o un día uno, y cómo empezar con esto a caminar, ¿sí? De nuevo, cuando se empiece a reactivar la... Todas las acciones, ¿no? Ahora, muy interesante porque no solo se enfocan en lo que es la capacitación, para hablar de los hoteles, para ver lo que los hoteles ofrecen cada uno de ellos, sino que también es una muy buena forma de ayudar a los agentes de viaje en este momento y ayudarlos en su negocio también. Exacto, ayudarlos en su negocio, que tengan algunas herramientas, capaz que para algunos serán muy conocidas, para otros que tienen quizás una pyme, una pequeña empresa, le van a servir mucho. También hay un curso de marketing digital, donde apuntamos a que aprendan a usar sus redes, que es una fuente de venta, cómo generar ese tipo de canal para venta, y bueno, en base a eso, ya que se despierte como una motivación a seguir investigando y aprendiendo, que creo que es una de las tendencias mundiales que hay, ¿no? Totalmente. Estos cursos, ¿de qué forma se van a estar brindando? Mira, son todos los martes y jueves, se brindan a nivel latinoamérica, o sea, para todos los países de latinoamérica y de habla hispana. En Argentina son 11.30 de la mañana, se transmiten a través de Zoom, nosotros tenemos una aplicación, bueno, una aplicación que hemos comprado para poder tener la mayor cantidad de personas que se quieran conectar, no existe un límite, nos piden el ID, bueno, lo estamos publicando en diferentes lugares, ustedes también lo tienen publicado, nos piden el ID de cada reunión, entran a la reunión, se conectan, no dura más de 30, 45 minutos cada reunión, la idea es que sean rápidas, dinámicas y que no te lleven mucho tiempo, por eso es como que hay muchos temas más bien cortitos. Así que a través de Zoom, online, cada uno en su casa, la puede hacer, no hay ningún problema. Esto es entonces, 11.30 para Argentina y Uruguay, 9.30 para Perú y Colombia, 10.30 para Paraguay y Chile, y vamos a recordar cada una de las fechas que se van a estar realizando estas capacitaciones, lo tenemos aquí a la vista y a mano, enviado por la gente de prensa. Jueves 16, Gran Palladium Hotel and Resort, con detalle de Gran Palladium Invasay Resort and Spa, un hotel muy, pero muy elegido por los argentinos, ¿no? Azul, es una de nuestras insignias acá en Argentina. El martes 21, el TRS Hotel, una de las joyas que ha aparecido en los últimos años. Exactamente, nuestro hotel solo para adultos, nuestra marca solo para adultos, y en esta capacitación vamos a hablar de cada una de las propiedades de TRS. El jueves 23, Costa Mujeres, también uno de los últimos hoteles, en este caso el Gran Palladium Costa Mujeres Resort and Spa, y el TRS Coral Hotel, estuviste el jueves 23. Esa es una de las últimas aperturas, tiene un año y medio, y que es una zona también turística relativamente nueva, que se comenzó a explorar hace nada más que dos, tres años. Y si no me equivoco, allí está el centro de entrenamiento de... De Rafa Nadal. Exactamente. Exactamente, es una academia de tenis de Rafa Nadal, que proviene directamente de Mallorca, con los profesores son mallorquíes, y vienen específicamente para dar todas las charlas y las clínicas, y esto funciona durante todo el año. Martes 28, taller para la toma de decisiones con un profesional externo, que era lo que vos comentabas, y la última fecha del mes de abril, el jueves 30, hoteles miembro de Leading Hotel of the World, TRS Coral, Bless Madrid y Bless Ibiza. Bless es otra de las marcas que también en los últimos años se ha incorporado a Palladium. Exacto, dentro del portafolio de Palladium Hotel Group tenemos muchas marcas, tenemos TRS, tenemos Gran Palladium, tenemos Fiesta, tenemos Only You, tenemos Aire, y una de las últimas marcas es Bless. Bless son hoteles de lujo, cinco estrellas, en claves exclusivos y conciertos de taller. Estas dos propiedades, Madrid y Ibiza, son las dos Bless que existen, más TRS Coral, las tres están certificadas por The Leading Hotel, como propiedades que pertenecen dentro de su cartel, y al tener una certificación cumplen con ciertos estándares de calidad. Excelente. En el mes de mayo, el martes 5, la charla sobre marketing digital. Exacto, sobre redes sociales y todo lo concerniente a este mundo digital. Jueves 7, taller sobre la resolución de problemas con profesional externo. Exacto, o sea, alguien de afuera que nos viene a dar esta charla. Martes 12, Gran Palladium Hotel and Resort, detalles de hoteles en México. Claro, eso es lo que te contaba que hemos como dividido, o sea, acá vamos a hablar solo de los de México, como quizás mañana hablamos solo de los de Brasil, y bueno, y así lo vamos intercalando con los diferentes talleres. Ahí jueves 14 tenemos el taller de planificación efectiva, que ya esperamos que ya para dentro de un mes estemos con una perspectiva de cómo empezar a planificar ya para comenzar, ¿no? Totalmente, totalmente. Martes 19, Gran Palladium Hotel and Resort, detalles de los hoteles en Jamaica. Después jueves 21, Punta Cana. Punta Cana, Gran Palladium. El martes 26, taller sobre gestión de tiempo con profesional externo, y la última de las fechas, el jueves 28, casarse en la playa, que tanta repercusión vienen teniendo todo este tiempo, y que son una referencia en lo que es las bodas en los hoteles Palladium. Sí, las bodas en la playa, la verdad que acá lo que vamos a hacer es dar tips de cómo poder asesorar a una pareja que se quiere casar, la verdad que alrededor de una boda o de alguien que se quiera casar en la playa surgen negocios muy interesantes, porque es la posibilidad que un agente de viajes venda a un grupo familiar y también ese grupo familiar muchas veces decide tomar sus vacaciones en ese mismo momento, ya que está haciendo una inversión para ir al destino. Entonces está el negocio de la parte de weddings para la agencia de viajes y el negocio de la parte grupal. Entonces creo que es un buen marco el tema de casarse en la playa, la verdad que es súper, súper bueno, y también tenemos la opción de Brasil, para casarte en Brasil, queda muy accesible para los argentinos. La verdad que muy completo y muy bien pensado esta planificación de charlas, de capacitaciones, la verdad que está muy, pero muy bueno, y bueno, es una muy buena oportunidad para aprovechar bien este tiempo y generar, digamos, no solo información, los agentes de viajes a partir de lo que ofrecen los hoteles, sino también como una ayuda, como comentábamos recién. Seguramente en un tiempito más vamos a estar organizando para que nos puedan visitar en la radio y hablar de todas las novedades generales de Palladium y algo tan importante como el festejo del 50 aniversario. Exactamente, este año Palladium Hotel Group cumplió su aniversario de 50, que es una empresa de origen ibisenco, comenzó en Ibiza con el señor Abel Matutes, el cual tenemos la gracia de que puede trabajar todavía con nosotros, está dentro de la empresa y realiza todas sus actividades. Así que sí, festejar este aniversario y esta gran creación que él logró en base a un origen en Ibiza, un hotel en Ibiza y ahí se fue expandiendo al mundo con 48 propiedades. Hemos tenido la oportunidad de conocerlo en Fitur este año, en enero, en la presentación de los 50 años y la verdad que, bueno, una persona con una trayectoria y un conocimiento del mercado realmente fantástico. No, fantástico, excelente persona, tal cual. Verónica, un placer que te hayamos podido tener aquí en el programa contando estas novedades sobre las capacitaciones. Un gusto poder hablar con vos. Gracias, Francisco. Ya nos veremos pronto ahí personalmente en la radio. Seguramente. Pasó por el diario de turismo Verónica Armani, directora comercial para Conosur de Palladium. Fue un gusto haberla tenido en el programa. Estamos en el diario de turismo, estamos en Ecomedios AM 1020. Pueden seguirnos por redes sociales, el diario de turismo 1, en Instagram, arroba el diario de turismo. Y también pueden seguirnos en nuestra web, el triple W, el diario de turismo punto com punto ar. Se viene un nuevo encuentro de municipios turísticos, el primero de manera virtual, con una gran cantidad de municipios que van a estar participando el 7 y 8 de mayo. Escuchamos la presentación y la información que nos brinda Pablo Egovini, su presidente. Se viene un nuevo encuentro de municipios turísticos, el encuentro número 16 de la Red Federal de Turismo. Serán dos jornadas, 7 y 8 de mayo, en donde nos encontraremos de manera virtual, a distancia, a través de una plataforma que brindará la Universidad Blas Pascal. Allí, bueno, 150 municipios turísticos de todo el país debatirán presentando en un principio la mirada del territorio. Varios casos interesantes se presentarán, entre ellos el Calafate, San Martín de los Andes, Puerto Iguazú. San Rafael en Mendoza, Malarue, Termas de Río Hondo, Villa de Merlo, Villa Gesell. Muchos destinos importantes, Villa Carlos Paz también con su mirada, que van a presentar cómo han gestionado la pandemia, así como también cómo estimular la actividad en este momento y de cara al futuro. Tendremos la visión nacional, con la presencia de la Cámara Argentina de Turismo, de la Asociación de Hoteles de Turismo, del Ministerio de Transporte de la Nación y del Ministerio de Turismo de la Nación, que finalizará la primera jornada del decimosexto encuentro de municipios turísticos. La segunda jornada propone la visión internacional. Así estará la Organización Mundial del Turismo, la OMT, con su Academia de Educación. Estará la OEA, la Organización de Estados Americanos, con su área de desarrollo económico. También participará la Universidad Blas Pascal, analizando el futuro de las empresas que vienen en turismo, las empresas B aplicadas al turismo. La visión internacional se completará con la consultora Berry Wild, que nos contará cómo gestionan o cómo se preparan para el mañana en el Caribe y República Dominicana, y una mirada jurídica con el doctor Diego Benítez en torno a todos los elementos legales que necesitamos conocer. El encuentro finalizará con una gran mesa federal, en donde se debatirá el mañana y la situación de los destinos turísticos del país. Más información en www.redfederaldeturismo.com o a través de las redes sociales Red Federal de Turismo en Facebook, en Instagram y en Twitter. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar El viajar es un placer que nos suele suceder, pero hoy, hoy cuidémonos. Viaja mañana. Con Chevalier podés reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0810 222 52 16 o escribinos por redes sociales. A esta situación le ganamos entre todos. Yo reprogramo. ¿Y vos? Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Gran Hotel Paraná. Máximo confort y la mejor ubicación de la ciudad. En pleno microcentro. Corazón de la actividad comercial y turística. Restaurante La Forchette. Alta cocina. Mediterránea. Regional. Pescados de río. Salones de reuniones. Wi-Fi de alta velocidad en todo el hotel. Gimnasio Pilates. Habitaciones con todo el confort. Totalmente remodeladas. TV Smart y nuestra característica. Excelente atención. Urquiza 976. Paraná. Entre ríos. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Señores pasajeros, les recordamos que si necesitan información para su próximo viaje de placer o negocios o desean conocer lo más destacado en hotelería, aerolíneas y prestadores de servicios, les sugerimos tomar su dispositivo electrónico e ingresar en www.eldiariodeturismo.com.ar Un mundo de información para disfrutar el encanto de viajar. Vamos a estar hablando de un destino de los más importantes de nuestro país, como es San Rafael, que se está preparando para el nuevo tiempo posterior a esta pandemia, pero ya organizándose, trabajando de manera conjunta, público y privado. Y tenemos la posibilidad de hablar con Gabriel Besone, el presidente de la Cámara de San Rafael, a quien le agradecemos en contacto. Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por el contacto. Hablando un poco de San Rafael, es uno de los lugares de la Argentina que el público y el privado trabajan muy, pero muy bien. Y bueno, ya están empezando a trabajar y a moverse con lo que se viene para que los viajeros argentinos puedan disfrutar de un destino con total seguridad. Sí, eso justamente estamos trabajando con alguna comisión, con un equipo de trabajo propio de la parte de nuestros prestadores. Y la verdad que, bueno, empezamos, como todos, a hacernos preguntas en algún momento que tenían que ver con cómo se irá a reactivar hasta que ya lo único claro que tenemos, como todos sabemos, es que hoy tenemos ingreso cero y va a ser el último que se va a reactivar, se va a nuevamente a poner en funcionamiento. para ese día, cómo estar, qué hacer, cómo tener un destino que sigamos vigente, que nos puedan elegir. Y a partir de allí empezamos a trabajar un poco haciéndonos preguntas introspectivas, de qué manera podríamos ser elegibles fundamentalmente. Y acá es donde empezamos a trabajar en hacer una propuesta integral como destino, en la que todos los prestadores de servicios de San Rafael pudiéramos comulgar un criterio que es tener buenas prácticas en procesos anti-COVID, por así decirlo, que sean de garantizarle al usuario, al viajero, al turista, de que una vez que llegue a San Rafael lo vamos a estar cuidando, de que no va a impactarle el coronavirus, que vamos a tener buenas prácticas y que vamos a dar garantías y tranquilidad va a poder en su alojamiento, en los servicios gastronómicos, en las actividades de aventura, en nuestras bodegas, en donde recorra, a través de una excursión, autos de alquiler, de que todos esos prestadores lo van a estar cuidando, van a tener protocolos pensados para cada disciplina, para cada actividad, para que lógicamente esto que nos conlleva, esta actividad de esta pandemia, que es no tan solo a veces reinventarnos, sino preguntarnos qué debemos hacer mejor para no exponer, para cuidarnos más, y para que de alguna forma convivamos con esta pandemia, porque va a ser por mucho tiempo, todos lo sabemos, y que, bueno, podamos estar vigentes en este momento. Así que, por el principio, la campaña se llama Estamos Listos, la hemos presentado ya, ya empezamos a trabajar, ya empieza la semana que viene una ronda de capacitaciones, extensible a todos los prestadores del servicio de San Rafael, y que, bueno, está siendo visto con muy buena mirada desde otros municipios de la provincia, inclusive otras partes del país, en el que ya se están enterando y están viendo que realmente es una alternativa para que nuestros destinos, en definitiva, estén vigentes, sean elegibles, como dijimos antes, que podamos llegar a viajar y que sea una alternativa dentro de la oferta turística que se va a presentar en algún momento, lógicamente que, como por ahí uno ya sabe, que lo primero que se va a reactivar en lo regional, lo interno, quizás, un San Rafael en un principio tengamos nuestros primeros visitantes aquí de cerca, de Mendoza, o de la periferia de 600 kilómetros, y ya cuando estén los medios, las posibilidades de la circulación dentro de todo el país, de tener los turistas, los visitantes de los grandes centros de emisores, y que, bueno, podamos decir que acá en San Rafael estamos preparados, estamos listos, y vamos a trabajar para ello. Ahora, es muy interesante lo que proponen, porque, por un lado, no solo protegen al turista que va a llegar a San Rafael con todas estas acciones, sino que también a la gente que directa o indirectamente está relacionada con el turismo, y sumado a eso, va a estar toda esta capacitación que va a servir absolutamente para todos. Sí, directamente vamos a estar beneficiando a nuestra comunidad, como vamos a estar capacitando conserjes, mozos, conductores, guías, nosotros mismos, todos los prestadores que estamos activamente frente a la prestación de servicios, y somos quienes vivimos en esta sociedad y nos desplazamos por acá, estamos seguros de que este aporte al manejarnos mejor, al aprender, al tener conocimiento de cómo funciona este virus y cómo podemos convivir con él sin asumir riesgos, y que no lo vamos a exponer a otras personas a que esto pase, va a colaborar con contener esta pandemia y no ayudar a disiparla. Porque esos serían los principales temores que todos podríamos llegar a tener. Con criterio, con idoneidad, con sabiendo cómo son las cosas, vamos a aprender a manejarnos mejor y ya casi que te diré que el comercio local nuestro, ya estando en conocimiento de estos que estamos desarrollando, van a empezar a mirarse hacia adentro, a ver cómo va a ser el protocolo en una tienda, en una boutique, en una óptica, para que, bueno, de alguna forma garantizarle a sus usuarios, a sus clientes, que puedan estar tranquilos, que van a poder acceder a sus establecimientos y que no tengan riesgo, ¿no? Ahora, este trabajo lo están haciendo los privados con el Estado, con el municipio y también con las entidades médicas de la zona. Un trabajo conjunto. Sí, en esto se trató de sentar bases en situaciones comunes en las que también investigamos algunos protocolos ya vigentes en otras partes del mundo, algunas en España que están que son muy accesibles con muy buena documentación, trabajando internamente para con nuestros prestadores, porque, por ejemplo, acá desarrollamos actividades de turismo de Antugra y otras tantas que a lo mejor en otras partes del mundo no se hacen, se está trabajando en ese protocolo y una cuestión era tener el aval, tener la certificación de entidades profesionales como tiene que ver que si bien el Estado municipal nuestro nos apoya y nos ha dado la mano y estamos juntos trabajando y traccionando en esto, junto a la Cruz Roja Argentina y también junto con nuestro hospital Shestakop, un equipo de profesionales que ha puesto a disposición de este proyecto todo un equipo de personas específicamente para apoyarnos, porque también todavía tenemos la suerte de que si bien hay casos aquí en nuestra región, por lo menos en la ciudad de San Rafael, están con esa disponibilidad de tiempo y ven el beneficio que esto va a tener de poder inculcar en nuestra sociedad estos valores, estas buenas prácticas, por así decirlo, que va a colaborar con que esta pandemia no se extienda en nuestra zona. Totalmente, y de esa forma poder disfrutar todo lo que San Rafael ofrece como infraestructura, como el lugar geográfico, los atractivos y cada uno de los segmentos que son varios los que componen San Rafael a nivel turismo, porque no es solo un lugar de vacaciones, sino que es un lugar para visitar durante todo el año. Exactamente, eso es una de las, cuando hicimos nuestro análisis FODA para arrancar y interpretar lo que podía o no venir, teníamos estas fortalezas justamente que tienen que ver con que muchos de nuestros atractivos justamente, el principal motivador de venir a San Rafael tiene que ver con el aire libre, espacios abiertos, actividades de aventura al aire libre, nuestras bodegas con fincas, con grandes galerías, también al aire libre, un laberinto para recorrer, o sea, tenemos un altísimo porcentaje de nuestras actividades donde el usuario y el turista que viene recorre no está tan expuesto a que suceda, entonces colabora con esta causa de uno poder hacer turismo y estar tranquilo, puedo tener espacios, puedo tener distancias y bueno, esto nos va a ayudar mucho para poder también posicionarlo como una alternativa elegible, como decíamos antes, dentro de toda la oferta nacional. Totalmente. Gabriel, bueno, muchísimas gracias por el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo. Muchísimas gracias a ustedes, podremos tenerlo en algún momento por acá de visita en San Rafael y que podamos, bueno, ir conociendo las nuevas actividades, las nuevas experiencias que vamos desarrollando. La verdad que, como decíamos recién, no tenemos una variedad alternativa, experiencias que es para todos los públicos y para todo el año en definitiva. así que lo agradecido de esta nota también, un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Escuchamos a Gabriel Besón, el presidente de la Cámara de Turismo de San Rafael, una nota muy, pero muy interesante sobre estas prácticas que ya ha empezado a organizar la ciudad mendocina y que también va a ser parte del encuentro de la red de municipios turísticos del 7 y 8 de mayo, el encuentro virtual. Tanda y ya venimos. AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios, mil dos veinte. Conectate con nosotros. Conectate con nosotros. Parkeh Greenkins, Estamos en el diario de turismo Es comedios AM1220 Es nuestra radio Nos pueden encontrar en www.darioturismo.com.ar Tenemos información De capacitaciones y de acciones Que están realizando Los tour operadores y los representantes Vamos por ejemplo con las capacitaciones de Piamonte Del tour operador mayorista Con Special Tour Va en el día de hoy También con Rusia Una capacitación sobre Rusia Mañana a la hora 11 Con AM Resort El día mañana También a la hora 15 Con la isla de Bali El día El día viernes A la hora 11 La capacitación de Roma El mismo día A la hora 15 La capacitación de Sarland El lunes A la hora 11 Turquía con Cristina Cristina Bernengo A las 15 Polonia Con Liliana Vargas El martes 28 Un panel Es muy interesante Con Europa Mundo Por la mañana A la hora 11 Y Reino Unido Con Atlas Travel A la hora 15 El miércoles 29 De abril En Nueva York A las 11 Con Jimena Carrasco Y por la tarde Costa Cruceros El jueves 30 Costa Amalfitana Por la mañana Y a la tarde A la hora 15 Países Bálticos Con Liliana Vargas Pueden ingresar En la web De Piamonte Y participar De las capacitaciones Promovere Brindará una capacitación Online Con Mexitur Conocer el receptivo Mexicano Con más de 40 años En el mercado Descubrir su circuito Su plataforma Y todas las herramientas Que te brinda Con la participación De la directora comercial De Promovere Carla Police Brindará una capacitación Integral El día martes 28 De abril A las 11 Vía Zoom Y totalmente Gratuita Al terminar la misma Se brindarán Certificados de asistencia Y habilitarán Material especial De redes sociales Para todos los asistentes Para más información Pueden comunicarse En el mail Comunicación Arroba Promovere Punto com Punto ar También por Whatsapp 54911 3006 53 43 54911 3006 53 43 Vamos a la próxima Nota que tenemos Preparada aquí En el diario de turismo Estamos en el diario De turismo Bueno, vamos a estar Hablando con Una persona que tiene Muchísima experiencia En la actividad turística Como es Alberto Mustafá De MCW Y vamos a hablar De la actualidad De nuestra actividad Y fundamentalmente En lo que se viene Hemos publicado Hace unos días Una carta Que enviaba A toda la actividad turística Su visión Y bueno Nos pareció realmente Muy pero muy interesante Y vamos a estar contando Con él Sobre esto Alberto, ¿Cómo estás? Hola, buenos días ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Francisco Te felicito por Por el programa La verdad que Está funcionando Muy muy bien La verdad Me alegro mucho Más que nada Porque la carta Ha generado mucha repercusión Y vos sos uno De los gestores Así que te agradezco Muy bien Bueno, muchísimas gracias Un gusto Poder estar en contacto Con vos En la carta Hablabas Obviamente Del desconcierto Que hay para el mundo Para nuestro país Para la profesión Porque obviamente El turismo Fue el más afectado De esta pandemia A nivel mundial Pero también Una forma De pensar En positivo Y generar De este tiempo Perdido Algo para que La actividad Se levante rápido Después de esta pandemia Y generar No solo Actividad Sino también Por supuesto Empleo Mira Yo estoy convencido Hemos superado Muchas tormentas Vos sabés Mejor que nadie Todo lo que hemos superado En todos estos últimos Nuestra empresa Ya tiene casi 40 años En el mercado Imagínate Todo lo que hemos sobrevivido Pero Yo estoy convencido Siempre le digo A los clientes Seamos positivos Hasta los peores momentos Tenemos que ser positivos Y anticiparnos Al anticipo Como me dicen Anticiparnos Al anticipo ¿Qué significa esto? Bueno Hay un problema Bueno Empecemos a trabajar Cómo solucionar Y cómo hacer Las cosas Que queden mejor Esa es un poco La tarea Que hemos desarrollado Estos últimos años Con respecto A todas las situaciones Que hemos vivido Y yo estoy convencido Más allá de que Tenemos todavía Un par de meses Pero tenemos que estar preparados Para cuando termine Este aislamiento Entonces ¿Qué significa esto? Mira Yo creo Que mi país Mi país Argentina Está en condiciones Hoy De empezar a planificar La motivación Del mercado interno Del turismo interno ¿Por qué? Porque dentro de dos o tres meses Nadie va a querer viajar Por ahora En un avión Más de cinco o seis horas ¿Por qué? Por la duda Por la desconfianza Por la situación Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos Para lo que es el producto Del turismo nacional Nuestro turismo nacional Va a generar un ingreso Impresionante Siempre y cuando Hagamos las cosas bien Entonces Fundamentalmente Sabemos que las compañías Aéreas están en retroceso Están con problemas financieros Están reduciendo El control de frecuencia Van a haber problemas ¿Sí? Muchas compañías Aéreas Van a haber dificultades Entonces ¿Qué hacemos? Explotemos El control de frecuencia Es lo mejor que podemos hacerlo Entonces Yo hago un llamamiento A todos los secretarios De turismo A todos los ministros De turismo De Argentina Todos los productos De Argentina Están en condiciones De hacerse ver ¿Por qué? Porque Argentina Tiene cuatro o cinco millones De personas Que viajan Entonces La mejor motivación Es empezar a preparar Nuestros productos Argentinos Para motivar A esos futuros turistas Sí, sí Una gran concertación Nacional En ese caso Exactamente O sea Yo creo que El ministerio de turismo Todos los secretarios De turismo Del interior De distintas provincias No quiero nombrarlas Porque todas Tienen algo Hermoso En turismo Todas Todas tienen Algo lindo Desde playas Montañas Lagos Pesca Glaciales Todos tenemos Entonces Hoy es el momento Ya De que todos Los secretarios De turismo Se unan Para decir Ok Voy a promocionar Mi producto En tu provincia Tu provincia Que promocione Mi producto En mi provincia Y así Vamos a generar Un movimiento Integral Y te digo una cosa Hoy Si yo tuviese Un producto Auto hotel Lo estaría difundiendo ¿Sabes por qué? Porque por hoy Se impone el auto Claro Hasta que se acomoden Las compañías aéreas Por supuesto Que tenemos que tener Buenas rutas ¿Viste? Pero la verdad Hoy por hoy Se impone ese sistema ¿Cómo lo ves? Vos que estás En tema turismo Sí, yo creo que La primera parte De la vuelta A nivel turístico Va a empezar Digamos por Nacional Y posteriormente Regional Me parece que va También a cambiar El concepto De que no solo Va a ser El confort Y los servicios Y todo Sino también Las normas De limpieza Y de protección Para el pasajero Calidad turística Exactamente Calidad turística Exactamente Lo que siempre hablamos En el programa Con vos Exactamente Calidad turística Es fundamental Imponer un sistema Donde el tipo Tenga los servicios Que paga Porque A ver Tenemos que ser positivos El argentino Es un tipo Que no gasta El turismo Invierte El turismo Invierte En buena Hotelería Invierte En buena Comida Buena Gastronomía Buenos espectáculos Es un tipo Que invierte Por supuesto Que también Tenemos que estar Preparados Para hacer Acciones promocionales En la parte Como dijiste Bueno En la región Tenemos que Captar Chile No solo Para 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 Podemos Hacerlo Pero hay que Planificarlo El ministerio De turismo Va a cumplir Un gran papel En esto Yo Me gustaría Un día Que podamos Hablar con El amante Ministro de turismo Y analizar Estos temas Porque yo creo Que son viables Porque generan Inversión Y tira muy grande Para tener la balanza Totalmente Alberto Bueno Un abrazo grande La verdad que Siempre es un gusto Estar hablando Con vos Teniendo Digamos En nuestro programa Tu experiencia Tu conocimiento Tu trayectoria De tantos años Dentro de la actividad Turística La verdad que Es un lujo Que podamos Tenerte En el programa Y conversar Estas cosas Sabes que Te tengo Un cariño Muy grande Y me encanta Que mantengas El programa Muchísimas gracias Alberto Saludos a todos También Alberto Mustafa Presidente de MCW Estuvo por aquí Por el diario de turismo Contando esta realidad Que estamos atravesando Y de qué forma Se puede salir Después De esta pandemia Volvemos al aire Aquí en Ecomedios AM M1220 Somos el diario de turismo Estamos hasta la hora 18 Tenemos recomendaciones No pierdas más tiempo Con Plumar Podés comprar tus pasajes online Ingresa en www.plumar.com.ar Compras rápido Fácil Seguro Cómodo Elegí tu próximo destino Plumar Más de 40 años Viajando con vos En la fábrica Encontra productos Con un sabor diferente Para disfrutar en familia Con amigos Siempre ricos Y frescos Enterate más promociones En www.lafabrica.com.ar O también llamando Al 0810 222 8333 La fábrica Compartí algo rico Valle de la Puerta La bodega Riojana Se estableció En 1994 Y actualmente Cuenta con 150 hectáreas De viñedos Y más de 770 hectáreas Plantadas Con olivos En el Valle De Famatina Aquí se obtienen Algunos de los mejores Ejemplares De Bonarda Del país Además de cepas Que ofrecen Excelentes vinos Como Malbec Cabernet Sabiñón Cirá Y Torrontés Hoy presentamos La Puerta Alta Bonarda Una uva emblemática De la provincia Por la calidad De los vinos Que se obtienen De ella Un color Un vino De color rojo Profundo Con aroma intenso Acibuelas Maduras Con notas Florales A violetas En boca La fruta Es abundante Y jugosa Integrada De forma Precisa Con las notas Aportadas Por el roble Sus taninos Finos Y a tercio Permiten Un final Impecablemente Equilibrado Esto es La Puerta Alta Bonarda Seguimos Con mucho más Diario de Turismo Tanda Y ya venimos Vaya Vaya donde vayas Sentite en casa Howard Johnson La cadena Con más hoteles De Argentina 0810 122 4656 El viajar El viajar es un placer Que nos suele suceder Pero hoy Hoy cuidémonos Viaja mañana Con Chevalier Podés reprogramar Tus pasajes Sin costo Comunicándote al 0810 222 5216 O escribinos Por redes sociales A esta situación Le ganamos entre todos Yo reprogramo Y vos Un destino perfecto Una gastronomía excelente Un servicio exclusivo Y diversión sin límite Para toda la familia ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos Para vos en los hoteles Iberoestar De República Dominicana México Y Jamaica Los mejores hoteles En los parajes Más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts Aún mejor De lo que cuentan Carreras de grado Carreras de posgrado Educación a distancia Universidad de ciencias Empresariales Y sociales www.uses.edu.ar Europa y el mundo En un solo lugar Con Europa Mundo Vacaciones Viajes organizados Por el mundo Elegí tu circuito En tu agencia De viajes Más cercana Nuevos circuitos Por Cuba Medio Oriente Francia Más de 1200 viajes Para elegir Y viajar Con Europa Mundo Estimado Francisco Muchas gracias Muchas gracias por apoyarnos En este momento complicado Del jardín japonés Hoy está cerrado Y en cuarentena Y mientras que dure Esa cuarentena Lanzamos Una gran Promoción Y beneficio No de venta Anticipada De entradas Al 50% O sea 100 pesos Mientras que dure La cuarentena Una vez que se reabra La gente va a poder Disfrutar De un jardín japonés Precioso Todo esto Es para la mantención Del jardín japonés Es un momento complicado Pero Apelamos Bueno A todos los amigos Del jardín japonés A los fans De la cultura japonesa A los que puedan Comprar Una entrada Al 50% Un gran beneficio Que es una gran Iniciativa De nuestro jardín Y además También queremos Contarles Que también El restaurante Jardín japonés Está realizando Un delivery Todos los días De 18.30 A 23.30 Y por supuesto Quedate en casa Y te llevamos El mejor sushi De la Argentina A tu casa Muchas gracias Francisco Por la amabilidad De siempre Escuchamos A Sergio Miyagi Encargado de prensa Del jardín japonés Este lugar Un oasis De la ciudad De Buenos Aires Bueno Con esta Con esta promoción Tan especial Vamos a estar hablando Con la gente De Bahía Príncipe Tuvimos la oportunidad De conocer Un video En el día de hoy Que han generado Y tenemos La palabra De Gustavo Mesa Subgerente comercial De Latinoamérica Y posteriormente Presentamos este video Hola Fran ¿Cómo estás? Buenas tardes Para todos Aquí estamos En casa Cuidándonos Como debemos hacer Y quiero aprovechar Para enviar Un gran abrazo Y un enorme Agradecimiento A todos Los que componemos Esta hermosa Comunidad de turismo Ya que En estos días Hemos estado Realizando capacitaciones Online Estando en contacto Con nuestros partners Por distintos medios Y haciéndoles Saber Que nuestra campaña Que nuestra campaña Juntos Justamente Hace alusión A que juntos Vamos a poner El hombro entre todos Y hacer que en un futuro No tan lejano El turismo Vuelva a ser esa actividad Que nos permite Desarrollar nuestra profesión Con tanto cariño Y tanto amor Como nos gusta Un gran abrazo Para todos Y estamos A disposición Gracias Dear travel Colleagues And friends During these Unprecedented times We want to take a moment To acknowledge The most talented people Who work For this unique industry You You The travel agent You The face And front line Of our industry You Who work tirelessly To ensure your client's vacation Is the most amazing experience Ustedes Nuestros amigos Y compañeros Agentes de viaje Y los que siempre hemos confiado Y que constantemente Hemos apoyado Tú Que has trabajado Horas Diseñando las ansiadas Vacaciones De tus pasajeros Buscando siempre Lo mejor Para tu cliente You Our friends And colleagues Responding To your clients Working hard Bringing them home Safely From abroad Ahora todos Nos quedamos en casa Mantengamos juntos La esperanza Los clientes Volverán Y contarán Con ustedes Para cambiar fechas O planificar Sus próximas vacaciones Volverán a pesar La arena de la playa Disfrutar un rico trago Ver los shows Lo sabemos Y estamos muy seguros De ello Miles de personas Van a volver a viajar Y entonces Con tu ayuda Y la nuestra Volveremos a hacer Todo nuestro trabajo La clave de la felicidad Está dentro de cada uno De nosotros Y si nos unimos Seremos imparables Pronto Volveremos a trabajar juntos Y más unidos Todos compartimos Una ilusión Una pasión Son señas de identidad De todos los que trabajamos En el sector turismo Por ello Es el momento De confiar De no rendirse Y mirar al futuro Con esperanza En la meantime Volemos estarse Sistente, strong Y salud Y lo más importante Tienes hope Espero Ver un futuro En los que la industria De siempre Sistente de la fuerza Volemos a ver Volemos a ver Y aventures Entendremos Pronto En el camino De los que experimenten La felicidad Y a ti De ti Gratitud Dí Díj Díj Gracias Gracias. Estamos en el diario de turismo, vamos a estar hablando con la gente de Trayecto 1 sobre el trabajo que vienen realizando en este tiempo de stop que hay en todas las actividades, pero bueno, el Trayecto 1 sigue trabajando, capacitando y organizándose con sus agencias y sus proveedores y estamos con Facundo Martino, su gerente comercial, a quien saludamos y agradecemos el contacto. Facundo, ¿cómo estás? Hola, Frank, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, por favor, un placer siempre hablar con ustedes. En este tiempo tan raro que nos toca vivir fuera de lo común, de lo vivido en la actividad turística, Trayecto 1 sigue trabajando en este tiempo y hace todo lo posible para que las agencias puedan tener material y prepararse para lo que se viene. Sí, así es. Un poco la idea es, a pesar de que tenemos que estar hoy cada uno en su casa, lo importante es por ahí seguir en contacto, digamos, ¿no? Nosotros como operador, con nuestros clientes. Llevado a todo esto, empezamos a hacer capacitaciones virtuales, digamos, ya sea nosotros con clientes y cadenas hoteleras o proveedores, como así también visitas virtuales, le pusimos el nombre, que son como las visitas que hacemos en la generalidad cuando vamos a las agencias de la mano de algún proveedor. En este caso las hicimos virtualmente, contactándonos con cada una, poniendo diarios fijos y dar capacitaciones bien específicas de destinos o de hoteles puntuales con poquitas agencias como para hacerlo bien personalizado. Es una característica especial del trayecto uno, que no solo vaya el proveedor, sino que vaya siempre acompañado de un representante, la operadora, para trabajar de manera conjunta y esto de manera virtual y siendo de la misma forma. Sí, siempre tratamos de emparentarnos, digamos, con cadenas hoteleras o con receptivos, con los que tenemos muy buena relación, porque también si siempre queremos estar con quien trabajamos, y que son gente seria.